Bienvenidos a una emisión más de su informativo síntesis. Mi nombre es Luz Palacios y a continuación le presentaré las noticias más relevantes generadas en la capital oaxaqueña. ¡Comenzamos! Oaxaqueños demandan a políticos responsabilidad en propuestas de campañas. El sector restaurantero aplaude la decisión de la sección 22 de posponer el paro. Sensibilicen a funcionarios de servicios de salud en el tema de homofobia. Iniciamos con las noticias. Esta es la información. La ciudadanía pide que los candidatos asuman la responsabilidad de sus propuestas ya que está de por medio el progreso del Estado. A continuación los detalles. Ante el próximo inicio de campañas electorales de los candidatos a diputados locales, que será el próximo 25 de mayo, ciudadanos demandaron a los aspirantes a una curul que sus promesas de campaña sean congruentes y no propongan absurdos imposibles. Al respecto, ciudadanos comentaron que entre las propuestas de los candidatos que deben ser tomadas en cuenta de manera prioritaria, se encuentran temas como inseguridad, ya que Día Condía Oaxaca se está convirtiendo en una ciudad por demás insegura. En ese sentido, otra parte de la ciudadanía se mostró indiferente ante el inicio de las campañas electorales. Incluso aseguraron desconocer quiénes son los candidatos que contienden a una diputación en el Congreso local. Cabe resaltar que las campañas electorales de los diputados por la vía de mayoría relativa inician este 25 de mayo, en tanto, la de presidencia municipal dará inicio el 3 de junio. Con imágenes de Marco Galán e información de Lisset Mendoza para Síntesis Televisión, Marco Santa Ana. Por otra parte, le doy a conocer que luego del acuerdo de la sección 22, para no estallar el paro en estas fechas, el sector restaurantero aplaude esta decisión, pues no se verán afectados. Luego de que profesores de la sección 22 del CENTE determinaron postergar su tradicional paro de labores de mayo, hasta el inicio de la discusión de las leyes secundarias en la reforma educativa, en la Cámara de Diputados Nacional, trabajadores del Gremio de los Alimentos y Bebidas del primer cuadro de la ciudad emitieron sus opiniones al respecto. Trabajadores de restaurantes detallaron que para aquellas personas que viven del turismo, la medida tomada por el Magisterio Oaxaqueño les resulta favorecedora, pues cuando se llevan a cabo dichos eventos de protesta, se ven afectados los salarios y las propinas. Asimismo, manifestaron que se encuentran sorprendidos de esta medida tomada, pues ya estaban acostumbrados al tradicional plantón de mayo, el cual los obliga a reducir sus horarios y disminuye en sus ventas. Con imágenes de Marco Galán e información de Adalberto Ramírez para Síntesis Televisión, Marco Santa Ana. Cambiando de tema, funcionarios públicos de los servicios de salud fueron capacitados con relación al tema de homofobia, ello con la intención de sensibilizar y vencer estigmas. Veamos la nota. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, los servicios de salud de Oaxaca, en coordinación con diferentes organizaciones sociales, como la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, realizaron una jornada de sensibilización a servidores públicos de salud en cuestiones de homofobia, donde participaron alrededor de 80 trabajadores de este sector. El evento que se realizó en las instalaciones del Sindicato de Salud, tuvo como objetivo buscar una apertura en el tema de la homofobia y vencer los estigmas o paradigmas que podrían existir en los servicios públicos con respecto a este tema. Respecto al Coordinador Estatal para el Respeto y Atención de la Diversidad Sexual de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, Esteban Leandro Gandarillas, precisó que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, se encuentran realizando diferentes jornadas, las que comprenden obras de teatro, exposiciones y conferencias. Con imágenes de Marco Galán e información de Daniel Cabrera para Síntesis Televisión, Marco Santa Ana. Hasta aquí con los acontecimientos más relevantes hasta el momento. Lo invitamos a continuar informado a través de nuestra página de Internet, www.sintesis.mx, Plaza Oaxaca. En las redes sociales, en Twitter nos pueden encontrar como arroba síntesis-oax, en Facebook como periódico Sintesis Oaxaca. Hasta la próxima.